Música Bueno, Siquiel, ¿quedó la sensación de que la vez estaba para más y que se termina yendo con muy poco? Sí, la verdad que sí, la verdad que bueno, creo que hicimos un gran partido Como decís vos, viste, queda la sensación de que nos vamos un poco con las manos vacías Y bien sumamos un punto, creo que hicimos todo lo posible para poder ganarlo Fuimos superiores en todas las líneas, estuvimos muy concentrados, muy atentos Dominamos el partido, pero bueno, lamentablemente ahí en una jugada, faltando un poco, nos empataron Y nos vamos solamente con un punto ¿Sanquiel que hoy se relajó con el gol a favor? ¿Que sintió el desgaste físico de la cancha majada? ¿O que fue una reacción anímpica de Independiente? No, no, para nada, para nada, esto de fútbol son 90 minutos Ellos venían segundo por algo, tienen sus jugadores, su forma de juego Y en algún momento nos iban a llegar, bueno, lamentablemente llegaron después del gol que habíamos hecho nosotros Y nos convirtieron, pero no, no creo que haya sido por relajación, todo lo contrario Creo que el equipo hizo un gran partido, dominó y estuvo muy concentrado en todas las líneas durante los 90 minutos Lamentablemente, bueno, en esa jugada fue gol y no nos pudimos quedar con los 3 puntos ¿Qué te llevas de lo más positivo? ¿La actitud de ir a buscarlo o de sobreponerse a la salida de jugadores importantes como se dio con Díaz, con Cardoso? No, un poco de todo, un poco de todo, creo que en general el partido fue bueno No solo la actitud, sino la concentración que tuvo el equipo, tanto para jugar como para marcar Estar atentos siempre, hacer un equipo corto Creo que me quedo con esa sensación, lamentablemente, bueno, la bronca ahora de no poder haber ganado Pero tranquilo con el rendimiento que tuvo el equipo ¿Empieza a pesar un poquitito, cargar una mochila esto de algunos partidos ya sin ganar? No, hay que estar tranquilo, son rachas, como tuvimos rachas que no perdíamos Hoy nos toca esta racha sin poder ganar, pero bueno, es así Torneo muy largo, donde tenemos que seguir así, enfocado Y bueno, ir a buscar la victoria el domingo Gracias Gracias